Beijing es una megacidad con más de 20 millones de habitantes. Las demandas diversificadas ponen a prueba la capacidad de administración de la ciudad. Desde el año 2019, Beijing posee una práctica de administración urbana impulsada por las demandas de los ciudadanos. Este es el centro de línea de servicios a ciudadanos de Beijing. 750 asientos responden 24 horas al día a las consultas y a las demandas de los ciudadanos. Desde 2019, los 16 distritos, 343 barrios residenciales y poblados, 65 departamentos municipales y 49 empresas e instituciones que realizan funciones de servicio público están conectados con la plataforma de línea de servicios 12345. De esta forma, la demografía popular del proceso completo está incluida en la administración urbana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!